El chico Creo que hayan vuelto conmigo No se van a animar, yo tampoco Ahí viene su amigo Lo bajé, güey Lo bajé, maté uno ¡A la verga! ¡Ah, me maté! ¡Ah, los maté, güey! ¡Qué guay! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Lo está reviviendo, lo está reviviendo! ¡Ah, ya me morí! Ya lo revivió ¡Sí!